Este sábado 18 de enero el cuadro de segunda división le toca hacer caza y se prepara para sumar los puntos. El compromiso será a partir de las 7 de la noche en la cancha de fútbol del Polideportivo. El campeón del torneo de apertura sumó su primera victoria contra Cariari y espera repetir la hazaña mañana. El conjunto tiene la mira en ganar el torneo de clausura para así ascender a la máxima categoría.